¿Qué es el idioma español? En el continente africano. Nosotros nos sentimos orgullosos de hablar nuestro idioma y lo mantendremos siempre como idioma oficial. Aunque a nivel nacional hay lenguas maternales, nuestro vínculo para comunicarnos entre todos los grupos étnicos que hay en Guinea Ecuatorial es el español y lo mantenemos como idioma oficial. ¿Qué es el grupo fang? Algunos hablamos el fang, el segundo grupo es el grupo bubi, después el tercer grupo es el grupo ndoe, después está el grupo visio, está el grupo anobones que está en la isla de Anobón. Y por último hay un pequeñito grupo que llamamos fernandinos que son los descendientes de los esclavos liberados. Ellos su idioma, su lengua maternal es el pichín inglés que es como un inglés deformado que admite algunas frases en español y de nuestros idiomas maternales. Gracias. 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 Gracias.